Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, en este video les voy a mostrar el drone que me compré para el canal La verdad estoy muy contento porque lo voy a poder usar para los próximos viajes en la Suzuki Es un Mini 2 SE Y bueno, más que todo para los próximos viajes Para sacar mejores tomas y todo eso Me hubiese encantado tenerlo en el viaje a Chile Pero bueno, recién ahora lo pude comprar porque la verdad es bastante caro Acá en Argentina a veces cuesta comprar algo así Porque imagínense que esta cosita sale la mitad de lo que sale la moto Así que bueno, les voy a estar mostrando imágenes Seguramente están viendo de cuando la primera vez que lo fui a probar acá a la sierra Y también les voy a mostrar más adelante en el video Las próximas veces que lo probé Hasta ahora lo volé tres veces nomás Así que les voy a mostrar las imágenes Como toma La verdad filma bastante bien A pesar de ser uno de los más baratos Toma buenas imágenes Y es lo que más o menos la calidad que yo filmo para los videos Que es 1080 Bueno, y acá los dejo con el video Espero que les guste Les dejo con unas tomas que hice acá la primera vez que lo fui a probar Y en la segunda también casi me la mando porque había mucho viento más arriba Y no volvía, o sea, lo trataba de volver con el control y no volvía por el viento Así que la verdad que me cae todo Pensé que lo perdía Pero bueno, gracias a Dios no Nada más Acá les dejo con el video Bueno, espero que les guste Ya saben, ahí dejen un me gusta, un comentario, lo que quieran Si se siente mucho el ruido del viento Es porque no traje la otra cámara Y bueno, estoy grabando con el celular Yo quería ir ahí A donde ya les voy a mostrar el lugar Yo quería ir allá arriba al observatorio Ahora doy vuelta a la cámara y la muestro Miren, por allá está la Suzuki Allá abajo Y yo quería ir ahí Al observatorio que queda allá arriba Que es el lugar Pero justamente hoy está cerrado la entrada Es un camino que se mete O sea, ahí está la entrada Es todo el camino hasta arriba Y llegas allá arriba que está muy muy bueno el lugar Se ve todo Se veía como el pico más alto de acá de la sierra Y sobre todo Y quería probar el drone ahí Pero hoy justamente no se puede Está abierto a los fines de semana No, me dijeron ahí en la puerta Así que bueno, vine hasta acá Que también es una montaña bastante alta Miren allá toda la ciudad Y lo vamos a probar acá Tengo un poco de miedo porque andan esos aves grandes Y me dijeron que no pruebe el drone cuando haya ese tipo de aves grandes Lo atacan al drone pero bueno Me arriesgo Acá tengo la caja Porque en realidad lo estoy llevando A correo de Oca Que junto a mi ciudad no hay Sino que hay en Carlos Paz Y tengo que hacer todo este viaje De paso les mostraba a ustedes el paisaje Y cómo se ve el drone en esta parte Pero estoy llevando esta caja Que en realidad acá no está el drone Sino que está solamente la batería Que está fallada Así la envío a Buenos Aires Y me la cambia O me la arregla, no sé Me dijeron que se hacen cargo Bueno ahí está conectado ya el teléfono Ahora lo voy a tratar de despegar en la mano Porque acá está lleno Como verán No hay nada plano Así que Vamos a ver que sale Acá te dice Que hay 18 19 satélites conectados Así que La conexión está bastante bien Cuando ya tiene menos de 10 Por ahí Ahí me dijo que ya lo puedo despegar Así que ahí vamos Bueno acá tenemos el drone Ya delante nuestro La verdad que hay muchísimo viento Muchísimo viento Pero bueno Vamos a probar Es bastante resistente el viento Por lo que veo Uy lo que sea aguanta Se trata como puede Mantener ahí Vamos a tratar de hacer unas tomas Ahora Y vemos lo que sale Tiena друзья Y vemos La primera es la acción Tiena 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 Bueno, acá estamos más abajo, más o menos 200 o 300 metros de donde estábamos allá arriba en el observatorio. Lo vamos a probar acá, se siente todavía el viento, pero no tan fuerte como recién, o sea, hay todavía bastante viento, pero no tanto como arriba, arriba no se podía ni estabilizar el drone, así que bueno, lo vamos a probar acá, vamos a ver qué toma sale. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.